Lule, lule, chocolata, aló, no quede telegrama, aló, policía, vien mrapa, aló, teléfono en avocatia Duker, bosh, psicopata, grupe, grupe, ya es que bien nata, es una ruca en vista, me chanta, es que es dita, es que es informata No es Z, baba, pa' mi panorama, viz, suiz, du frango, he tirado, si con factos, no, no Que cuidece bien nata, King Zinz y Alibaba